Javi Montana, Lizeth Treviño y El Soner, Sin Fin Récord Producciones Te invito a volar Ven, te invito a volar, vámonos juntos para no regresar Ven, te invito a volar, porque a tu lado siempre quiero estar Ven, te invito a volar, vámonos juntos para no regresar Ven, te invito a volar, porque a tu lado siempre quiero estar Esta vez escribo pa' decirte lo que siento, que me gusta como eres, que eres todo lo que quiero Tantos momentos tan lindos que a tu lado he pasado, quiero estar siempre contigo porque a ti me he enamorado Que te quiero, que me quieres, eso es todo lo que importa, si peleamos me contentas con un besito en la boca No dudes de mi amor, yo te amo, en realidad toma mi mano y no me sueltes, ven yo te invito a volar A un lugar que jamás imaginaste, donde solo seamos tuyos y lo demás punto y aparte Nunca voy a dejarte, eres mi necesidad, que podría morir de amor, eso no lo voy a ocultar Eres especial, gracias a ti yo he cambiado, por ti sé que es el amor y es lo mejor que me ha pasado Te daré la confianza que tanto quieres de mi, solo te pido mi amor, nunca te alejes de mi Quisiera saber que tienes, que me mantienes así, empelotado, enamorado, desde que te conocí El primer día que te vi, iluminaste mi vida, te convertiste en mi mundo, mi mundo de fantasía No le busco a yo salida para esta historia sin fin, te convertiste en mi poesía, mi inspiración, mi sentir Esto es solo para ti, bien sabes quien me refiero, como quieres que lo diga, que te amo, que te quiero Quiero verte todo el tiempo, quiero otro besito lento, quiero tenerte conmigo y contarte todo lo que siento Irnos libre como el viento, volando a nunca jamás, dejo de la gente y problemas, tú y yo nada más Por toda la eternidad, pasar la vida contigo, eres la niña más bonita y preciosa que he conocido No me canso de decirlo, gritarme a los cuatro vientos, mi pequeña preciosa, solo a ti te quiero No sé cómo pasó, pero pasó sin que supiera, quisiera estar a tu lado por toda mi vida entera Aunque siempre nos peleemos, sabes que por ti yo muero, no quiero que me dejes Yo te amo y no te miento, te lo juro por mi vida, le doy gracias a Diosito por mandarme esta alegría Todos los momentos que contigo yo he pasado, ha sido lo mejor cada que estás a mi lado Otros labios he besado y no logran reemplazarte, que eres todo lo que quiero, eso podría hasta jurarte Te amo, eso es todo lo que digo, nunca olvidaré el primer beso que nos dimos Fue algo inesperado, pero sabes, fue muy lindo, quiero estar siempre contigo Encontrar nuestro lugar, donde siempre estaremos, donde debemos estar Quiero estar siempre contigo, vámonos a volar, a un lugar desconocido, donde no haya nadie más Ven, te invito a volar, vámonos juntos para no regresar Ven, te invito a volar, porque a tu lado siempre quiero estar Ven, te invito a volar, vámonos juntos para no regresar Ven, te invito a volar, porque a tu lado siempre quiero estar Adiós.